Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stop Tonízanos y vive el rock Solitaria, siempre desafiando a la guadaña Un puto y un eslova Has dejado de venir Y yo aquí, donde llaman 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 Dices que te ponemos fallas Dices que tú dices que te extrañas Dices que no sabes si me amas Me olvidas de un sonreír Cuando despiertas en otro lecho Me dices que yo no lo entiendo Dices que eres tú a quien yo quiero Pero en las drogas me perdí Por aquí, por aquí, por aquí Y en las drogas, en los ojos Me gustó tu hermanos Y en las drogas, en los ojos No, 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 no. Gracias, gracias.